¿Qué es esto? Esto es el futuro inmediato. Aléjense de la entrada. ¿Qué? Ya me oíste. Estás loco. Esta es mi base. No es una base. Es una enorme instalación encubierta y... La admiro. Me la quedo. Los relevo de su cargo. Gracias por su servicio. No, no, no. Tú no me das órdenes. ¿No había dicho eso, Valeria? Entonces, ¿qué otras cosas no sé sobre tu afiliación con un narcotraficante? ¿Qué chingados me acabas de decir, pender? Estás pasando, Griggs. No hagas eso. No hagas eso. No necesitamos heridos aquí. Nos estás amenazando. Soldado, yo no amenazo. Yo garantizo. Así que no hagamos esto. Llamaré a Shepard. El general Shepard manda saludos. Me dijo que no se lo tomarían bien. ¿Él sabe de esto? Me puso al mando de esta operación desde ahora. Así que retírense. Dejen que los profesionales lo resuelvan. ¿Y por qué carajos hablamos de esto como si fuera una negociación? No lo es. Tengo mis órdenes y ustedes las suyas. ¿Qué chingados te crees, cabrón? ¡Mis hombres están adentro! Me temo que no. Tus hombres fueron... detenidos. ¡Cabrón! ¡De carajos, Griggs! ¡Aquí dame las putas manos de encima! ¡Ah! ¡Vete a Yoli! ¡Sal de ese lugar! ¡Zoom, vete! ¡Ven! 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 ¿Estás ahí, Ghost? Ese fue un grave error. Lo tenía que acabar así. ¡Hijo de perra! ¡Encuéntrenlo! ¡V equity! ¡No! ¡Cierranse! ¡Dónde está Elia allí! ¡I ben señor! ¡VenSE existe! ¡Sórdate de mi cariño! ¡No! 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 Enviando transporte a su ubicación para los prisioneros. Necesitamos recuerdos en la Plata Norte, ahora. Aquí Bravo 7-1, a ciegas. Prueba de radio, ¿me copian? Ghost, aquí 7-1, ¿me copias? Mirada, Ghost, ¿dónde estás? So, aquí Ghost, ¿me copias? Johnny. Johnny, ¿me copias? Afirmativo. Pensé que habías muerto. ¿Estás herido? No soy médico. Dime algo que no sepa. Conserva tu sangre, necesitarás cada gota. Gracias por el consejo. Sí, señor. Dos cero, ¿vienes conmigo? Voy en camino, señor. Vamos, por aquí. ¿Dónde estás? Hay una iglesia. Voy para allá. Encontrémonos ahí. Deberás improvisar para sobrevivir. Graves y Shadow están matando a todo el mundo. Y a nosotros. ¡Bésil! Estas calles son nuestras. Hazlo. Maldita sea. No sirve. La puerta está cerrada. Busca suministros. Cosas para hacer armas. Bienvenido a la guerra de cadillas. Muchachos encontraron policías corruptos por aquí. Vamos a hablar con ellos, ¿quieren? Pobre infeliz. Encontré una cuerda. Es un buen inicio. Sigue buscando. Rompí una cuchilla de ventilador. Ata la cuchilla con la cuerda. Podrás hacer palanca para abrir una puerta. Parece que ya has hecho esto antes. Años de experiencia. Rompí la cuchilla. ¿Abriste la puerta? Afirmativo. Bien. Mantente alerta. Hay más de dónde salieron esos. La policía. ¿Quién te crees? Llévate alto. Sácalo de aquí. Vamos. Ven aquí. Ya estás conmigo. Calma. ¿Y qué tenemos aquí? Mira, tenemos más policías. Policías ayudando a los cárteles, ¿eh? Mostrémosles cómo acabamos con la corrupción. ¡Santo cielo! ¡Cierra la puta boca! ¡Cállate! ¡No hables más! Encontré una linterna. Estaba cerca de... Estaba cerca de... ...su dueño anterior. Bien. Cuidado. Puede alumbrar tu camino, pero llamará la atención. Oh. ¿Cuál es tu estado? Los mercenarios están matando a todos. Son crímenes de guerra. Me dan ganas de cometer unos cuantos crímenes de guerra. La gente de aquí, la gente de aquí. Intolerable. Creo que tendremos luz verde para ir tras estos tipos. Se acabaron las luces verdes, Johnny. Estamos solos. ¿Qué hay del Capitán Price? Price no está aquí, Ossi. El viejo no puede salvarnos esta vez. No saben cuál es mi preferencia. Confío en el Capitán. Si supiera, estaría aquí. Ojo en quien confías, Sargento. La gente que conoce suele iriste peor. ¿Qué mierda está pasando allá? Espera un momentazo. ¿Viste ese perro encerrado? Ese animal. Si ladra, disparale y reposiciónate rápido. Que no te descubran. Qué sangre fría, Simon. ¿Qué tiene dos patas y sangre? No me digas. Medio perro. Te pedí que no me dijeras. Informe de la situación. Afuera. Callejón cerrado. Mantente oculto para que no te vean. Copiado. Puede que te den un premio por esto. ¿Una medalla? Una estrella en la frente. Me merezco una. Dijiste que querías ganar. Felicidades. Ganaste. La iglesia está al norte de la ciudad. Preparé una posición de francotirador en la torre de la iglesia. Busca la forma de llegar y quizás lo revivas. Escúchame, cabrón. Estás cometiendo un error muy, muy grande. ¿Te gusta trabajar con arcos? Eso es territorio de la ciudad. ¿Te gusta el dinero? No. No. Mucho dinero, no, güey. Por favor. Grace está matando policías. Ahora es juez, jurado y verdugo. Una botella. Es una buena distracción. No quiero poner a prueba mis habilidades contra la 141. Pide una botella. Espera. Confisqué un poco de cera. Podría resultar útil. Trampa para ratones. Podría encontrarle algún uso. Es muy útil si se usa como detonador. Para hacer explotar algo. Así es, Johnny. No es un ataque aéreo, pero servirá. Hazme caso. No dejes que estos tipos se permitan. ¿Qué carajos? Me dices que si ves a ese sujeto enorme con la calavera, no comenzarás a sudar. No, hombre. Tienes razón, no lo verás. Será demasiado tarde si lo ves. Ya estarás bien muerto. ¿Qué fue eso? Todo despejado. Me sirve. Me sirve. Creo que hay algo aquí. Recogí algo de cinta. Muy útil. ¿Por si tengo que envolver un regalo? Algo así. Llévala contigo. Ghost, ¿te falta un cuchillo? Varios. Creo que hay uno. Algunos de los Shadows muertos son obra mía. ¿Pasaste por aquí? De camino a la iglesia. ¿Y me dejaste? Estoy acostumbrado a trabajar solo. Creí que no había que dejar a nadie atrás. Solo ve a la iglesia. Intento mantenerte con vida y sacarte de aquí entero. Alguien debe sobrevivir para contarlo. Ya te encariñaste conmigo. Para nada. Aún te queda un largo camino. Ahora me pertenece. Situación. Despejado aquí. Copiado. Uno menos. Bien. Le quité el arma. Buen trabajo. Parece que estás teniendo éxito, Johnny. Elige bien tus disparos y objetivos, Johnny. Las armas hacen ruido. Lo que daría por un silenciador. Usa lo que tienes con inteligencia. Ese es el truco. El que busca encuentra. ¿Qué encontraste? Pólvora negra. Bien. Esto podría ponerse interesante. ¿Qué diablos? Avanzamos para asegurar. Lo se cae aquí afuera. ¿Qué quieres decir? Está lloviendo a cántaros. Entonces dilo. Eso hice. La lluvia es buena. Cubrirá tus huellas. También las de ellos. Preocupémonos por ti, Johnny. Voy adentro. Precioso. Con permiso. Ahora sí. Dust. Soup. Encontré un cable trampa conectado a una escopeta. Lo desarmé y tomé el arma. Muy bien pensado, Johnny. Johnny. Graves está trabajando de noche para encontrarnos. ¿Por? Graves está involucrado. Sea como sea, esto es un desastre sin precedentes. Tenemos que investigar a fondo. Fuego preciso y letal suele resolver estas cosas. En este momento no es seguro aquí. Ahora mismo no es seguro en ningún lado. Estoy en la cafetería. Cáeme un T. Ingleses idiotas. Me deberás una por esto. ¿Por qué? Estoy solucionando tu problema. ¿Cuál es mi problema? La máscara. Quítatela. Ustedes dos. Revisen ese almacén. No tiene arma. No llegará muy lejos. Es de la 141. Sigue siendo peligroso. Ve a la izquierda. Entendido. Voy. ¿Estás aquí? No es tarde para rendirse. Johnny. Este lugar está lleno de túneles. Espera. Sí. Teniente. Estoy a punto de jugar sucio con los... Espera. Puede ser de utilidad. Los encontraré. ¡Qué mierda! ¡Despito! No veo al objetivo. Segura esta zona. ¡Copiado! Lucas. Prueba de comunicación. ¿Alguna novedad? ¿Qué carajos fue eso? ¡No mierda! Estoy en el bar, teniente. ¿Te gusta el tequila? No. Sabe a pis de perro. Espera. Con permiso. ¡No me seguras! ¡Abró fuego! ¡Venimos culpados! ¡Quiet! ¡Ale! ¡Quiet! 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 ¡No sin munición! ¡Vamos! ¡Lanzando, cegador! ¡Ya! ¡Sin munición! ¡Se está recargando! ¡Qué diablos! ¡Al ataque! ¡Qué diablos! ¡Dónde demonios están! ¡Los de cuero! ¡Dévenme para cerca! ¡Al colonio no te pierde la zona! ¡Dévenme! 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 ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Mucharemos! ¡Adiós! ¡Ghost, hay Shadows con blindaje corporal! ¡No! Tendrás que hacer ¡A jugar! Recibido ¡Inceptivo detectado! ¡No veo! ¡Usted le hace! ¡Dani! ¡Tenemos un herido! ¡Estamos abogados! ¡Recardando! ¡Oh! ¡Suscríbete! ¡Voy a avanzar! ¿Ya ves la iglesia? Sí. Bien. Vas por buen camino. Sigue adelante. La zona está bloqueada, Ghost. Corta camino por las tiendas. Por aquí puedo pasar, Teniente. Los Shadows están en todos lados. Los contendré hasta que nos reagrupemos delante de la iglesia y consigamos un vehículo de extracción. Afirmativo. Hazlo sufrir, Johnny. Ya casi lo logramos. ¡Puta mierda! ¡Shadow! Tengo uno cerca de la iglesia. ¡Fuárenlo! ¡Madre mía! ¿Fuiste tú, Ghost? ¿Quién más? ¡Es yo! ¡Tengo el destino aquí! ¡John! ¡John! ¡Denme una ubicación! ¡Ah! ¡No están aquí! ¡Ya denme un respiro! Ghost, ¿me copias? Johnny, tenemos compañía en la iglesia y no vienen a contestarte. Vean los escalones. Allí yo estaré. ¡Recibido! ¡No me puedo comunicar con él! ¡Qué mierda, pues! ¡No me puedo comunicar con él! ¡No me puedo comunicar con él! ¡Ghost! ¡Sube! ¡Necesitamos un vehículo! ¡Vamos! ¡Atención! ¡Saben que estamos aquí y quiénes somos! ¡Enviarán a más! ¡Contacto! ¡Adelante! ¡Los veo! ¡En el que acuerdan! ¡No te alejes, Johnny! ¡Busca un vehículo que podamos usar! ¡Están eliminando! ¡Sube! ¡Sube! ¡Aquí hay una camioneta que nos va a dar las medidas! ¡La veo! ¡Esa es nuestra salida! ¡Vamos! ¡Yo concluyo, Johnny! ¡Aquí lado! ¡Felicidades, Johnny! ¡Lo lograste! ¡Lo logramos, Teniente! ¡Sujétate! ¡Haya forma de hacerlo! ¡Cuidado! ¡Gracias! ¡Conduce! ¡Yo cubro! ¡Haya forma de hacerlo! ¡Gracias! ¡Felicidades, Johnny! ¡Haya forma de hacerlo! ¿Dónde estamos? En el refugio de Alejandro. Me dio la ubicación por si acaso. ¿Por qué no me dijo a mí? Era algo confidencial. Pero si yo necesitaba... Placa de presión. Alejandro la modificó. Maldito genio. Por ahí. Quieto. ¿Quién está ahí? Rodolfo. ¿Zou? ¿Ghost? ¿Están vivos? Afirmativo. Qué bueno verlos, amigos. Igual, amigo. Nada mal. ¿Dónde estaban? Escapando. Yo escapando. Y Ghost esperándome. Desde luego, ¿no? No. Sí. Somos un equipo. Todos nosotros. Esto pasó en mi guardia y necesito ayuda para arreglarlo. Nadie pelea a solas. ¿Qué pasó con Graves? No sabemos. Las almas corrompen a cualquiera. A nosotros no. Por ahora, al general Shepard, Laswell y a cualquiera fuera de este cuarto, se le considera enemigo. Con una excepción. Alejandro. Necesitamos que vuelva. Vengan. Graves lo retiene justo aquí. En su propia cárcel clandestina. Mi equipo también está ahí ensamado. ¿Cómo los recuperamos? Entrando a la fuerza. Y es por eso que quiero a Ghost. Necesitaremos más que esto. No será problema. Perfecto. Amigo, necesitamos llantas nuevas. Que sean blindadas. Alejandro pensó en todo. Sí, así es. Vamos por él. La vieja prisión está en un área remota fuera de las almas. Era de máxima seguridad hasta que los narcos se adueñaron de ella y cerró para siempre. No hay pista, pero hay helicópteros de seguridad y de reabastecimiento. Nos desviaremos del camino y nos infiltraremos. Si hay guardias en las torres, tendremos que eliminarlos primero para trepar por la pared y entrar. ¿Y las cámaras? La sala de seguridad tiene circuito cerrado. Nos servirá para localizar a Alejandro y al resto de tus hombres. Divide y vencerás. Mientras Rudy busca a Ale, yo usaré las cámaras para ayudar a Ghost a colocar cargas. Señuelos y sabotaje. Muy bien, Johnny. Aprendí del mejor, teniente. Cuando ubiquemos a Alejandro y a los vaqueros, nos reagrupamos y los liberamos. Llevaremos armas extras para equipar a mis hombres y abrirnos paso por donde llegamos. ¿Alguna pregunta? ¿Qué estamos esperando? Grave cerrará todo el lugar. Habrá patrullas esperando. Sin duda. Todo listo. Armas, munición y cargas en las mochilas. Tengo el gancho. ¿Trepadores? Listo. Listo. Esperemos que Alejandro esté vivo. Claro. Conmigo. Ve a la izquierda. Rastro. Vamos a seguirlo. ¿Hace cuánto conoces a Alejandro, Rudy? Veinte años. Nos enlistamos juntos. El tipo más duro del regimiento. No me gustaría meterme con él. Solíamos decir que Alejandro es el dueño de la muerte. ¿Qué quiere decir? Solo Alejandro puede matar a Alejandro. Me alegra que esté de nuestro lado. A huevo. Aguarda. Atentos a la prisión. Patrullas en el exterior. Tendremos que matarlos para poder entrar. Dos tiradores, primera torre. Sob, tú dale a uno. Yo elimino al otro. Torre Sob, izquierda. Elige... Shadows eliminados. Buenos disparos, hermanos. Voy a flanquear y despejaremos el campo. Rudy, échanos una mano. Atentos. Tiene un helicóptero. Parecen suministros. Copiado. Veo a seis shadows. Afirmativo. Tres en el vehículo. Dos detrás. Uno solo a tu derecha. Primero acaba con los dos en el vehículo y los otros no lo verán. Copiado. Sob, cuando te diga, elimina al de la gorra. Listo. Probando. Tres, dos, uno. Sólido. Dos menos. En marcha. Dale a los dos a la derecha del vehículo. Yo le daré al del otro lado. Listo. Todo despejado. Lleguen hasta la base de la torre. Es nuestro punto de acceso. En silencio. No. Subamos. Buen enganche. Tú primero, teniente. Sól, cúbrelo. Todo tuyo. Cuidado al disparar arriba. Sí. Arriba. Copiado. Detrás de ti. Vamos a la sala de seguridad. Manténganse cerca. Busca una escotilla con la escalera. Entendido. Sígueme, Sól. Bájate. Bien, voy a bajar. Arriba. Todos dentro. Sigamos. El edificio de seguridad está enfrente. Tiene circuito cerrado. Vamos rápido y agachados. Dos adentro. Acabemos con ellos antes de que llamen a sus amigos. Tienes que usar un arma de corto alcance en el interior. Bien pensado, teniente. Vamos a entrar. Todo despejado. Localicemos a mis hombres con las cámaras. Y a Alejandro. Vamos a necesitar distracciones. Colocaré algunas cargas afuera. Sól, tú serás mis ojos. Sí. Ve a las cámaras. Estoy en eso. Yo también. Estoy afuera. Atención. Entendido. Suerte, teniente. Soap. Dime cuándo esté despejado para poder pasar la entrada. Libre. Ve. Accede a la cámara de adelante y busca amenazas. Un Shadow. Baja fácil. Usa tu navaja. Eliminado. Hay varios Shadows y tienen armadura. Agáchate. Recibido. Avanza. Adelante, Ghost. Shadow en el balcón. Usa el arma, teniente. Concéntrate, Johnny. ¿Por qué todo tan serio? Todo táctico, sargento. Hay uno doblando la esquina. Sube. Baja. Lleva una armadura. Tendré que acercarme. El basurero está a tu derecha. Hora de sacar la basura. A la boca, Soap. Casi, ujo. Hay uno patrullando en la zona con alambre. Siembrale una bala. Duerme bien, imbécil. Uno en el rincón con el ar. Dale un balazo. Otro Shadow muerto. ¿Todo listo, Johnny? Adelante, teniente. Buen lugar para poner una carga. ¿Cómo se ve? Ve al camión. Adelante, teniente. Recibido. Bomba colocada. En marcha. Tres Shadows enfrente. Necesitarás una distracción. Puedes avanzar. Guardia en la pasarela. Espera. Te daré la señal. Puedes avanzar. Ve a la caja. Hora de una distracción, teniente. Lo tuyo, señor. Es fuera. Uno se dirige a ti. Salvo que me encuentre en el camino. Usa tu cuchillo. Buena baja. Ahora. Atención, un Shadow. Atácalo, señor. Uno, izquierda. El Shadow podría toparse con ese muerto que dejaste. ¿O podría unírsele a él? Que descanses, idiota. Shadow, adelante. Dispárale. Adelante. Veo una camioneta que puede sabotar. Bien pensado, Sorgento. Izquierda. Acábalo. Estás bien. Ve al vehículo. Plantando carga. Dos menos. Andando. Veo uno adelante. Dime cuando pueda. A la izquierda. Atención, un Shadow. Acuchíllalo. Shadow abatido. Ve ahora, Ghost. Este transporte blindado es perfecto para una bomba. Uno en la azotea, Ghost. Busca cómo puedo subir. Shadow, izquierda. Dale una puñalada. Por dormirse en el trabajo. Despejado, muévete. Ya puedes colocar esa camioneta. Listo. Parece despejado. Necesitarás una distracción. Entendido. Derecha. Veo dos que se acercan. Usa tu cuchillo, Teniente. Clásico, Ghost. Puedes avanzar. Estás bien. Dispara a matar. Adelante, Ghost. Sube. Shadow, adelante. Hazlo sangrar y acabalo, señor. Eliminado. Dispárale. No, tengo una idea distinta. Qué belleza, señor. Otro transporte blindado con tu nombre. Shadow, izquierda. Dispara cuando quieras. Luciéndote, Teniente. Adelante, Teniente. Y otro menos de qué preocuparse. Todo listo aquí, Johnny. Localizaron a Alejandro. Justo a tiempo. Lo encontré. ¿Dónde? Espera. Puta madre. Es él. Está en confinamiento. Dos en la puerta. Los veo. Ghost. Lo tenemos. Está solo. Dos Shadow was en guardia. No por mucho. Veámonos afuera del bloque de la celda. Lo liberaremos. Entendido. En camino. Buen trabajo. Igual, amigo. Alejandro habría hecho lo mismo. Eso que ni qué. Vamos por unos vaqueros, cabrón. Ghost, ¿cuál es la situación? Estoy en camino. Copiado. Vamos en camino. Cuidado con el helicóptero. Parece que estamos fuera de su campo de visión. Bloque de celdas. La entrada está adelante. Hay Shadows bloqueando. Mandemos dos al infierno y entremos. Todo despejado. Está cerrada. Habrá que forzarla. No, Rudy. Hay que golpear. Conmigo. Hay enemigos en el primer piso. Baja en más de las escaleras. ¡Oh! Estaremos ocupados arriba. Tú avanza. ¡Está recargando! ¡Está recargando! Alejandro está al final del pasillo. A la derecha. Habrá resistencia. ¡Acribítenlo! ¡Eran mis Shadows! Ahí está la celda de Alejandro. Ábrela. Yo te cubro. Johnny. Cuando abra, tú entras. Para esto vinimos. ¡Alejandro! ¡Soy yo, hermano! ¡Coronel! ¡Tranquilo! ¡Somos nosotros! ¡Soap! ¡Rudy! ¡Ghost! ¿Pensas de que te dejaríamos? ¿Por qué mierda atardaron tanto, pendejos? ¡Está lleno de Shadows! Será un infierno. Que sea fuego contra fuego. Hay más vaqueros en las celdas de arriba. ¡Hora de sacarlos! ¡Órale! Te sigo, Rodolfo. ¿Viste a Graves aquí? No. Pero planeo hacerle una visita especial. Yo también. Tienen guardias en todos los pisos. Prepárense. ¡Unos antidiscurbios! ¡Chu! ¡Arrójales lo que tengas a la mano! ¡Hijos de puta! ¡Maten todo lo que se mueva! Creo que está despejado. Los vaqueros están presos en estas celdas. Aquí estamos, vaqueros. ¡Hora de ir a casa! ¡Los sacaremos, hermanos! ¡No se preocupen! ¿Derribaremos las puertas? Las puertas se abren con los controles que están en el puesto frente al pasillo. ¡En ello! ¡Órale, mis hermanos! ¡Habrá la muerte! Sargento Parra tiene alas. ¡Tomen una y esperen! Comandante, ¿estás vivo? ¡El resto viene conmigo! ¡Bendito sea! ¡Ninguna prisión puede ir a los bequeros! Este fue el pasillo del desastre. Hagamos un desastre. ¡Órale! Los Shadow saben que estamos aquí, atentos. ¡Los Shadow saben que estamos aquí, atentos! ¡Cuidado, arriba! ¡Origo! ¡Bájate! ¡Unos caras, aburridos! ¡Los ativos de los mercados! ¡Granada, va! ¡Shadow! ¡Vigilen armas de arena! ¡Los decimos neutralizados! ¡Asegúrense de que esté despejado! Parece despejado, coronel. Sin amenazas. ¡Reagrupémonos en la puerta! ¿Tiene candado? Yo me encargo. Ghost, siempre preparado. Te sigo, coronel. ¡Armas listas, hermano! La escalera va hacia abajo y afuera. Nos conectaremos con los demás y saldremos de esta mierda. Los vehículos de extracción están listos. Ghost plantó cargas para ayudarnos a salir. Con la ayuda de Johnny. No le puedo decir Johnny a Soap. No. Solo a Ghost le sale bien. Tendremos que cruzar el patio para sacar a todos. Adelante, Soap. Vamos a hacer sufrir a estos Shadows. ¡Asokea! ¡A la derecha! ¡A la derecha! ¡A la derecha! ¡No me lo pego! Johnny, S.B. ha ocurrido una batería en las cargas. ¡Hazla en montar! ¡Párense! Es hora del boom, carajo. ¡Buen efecto! ¡Avancemos! ¡Avancemos! ¡Ten acentos! ¡Exploten, malditos! ¡Sí me gusta, qué belleza! ¿Despejado? Por ahora. Rodolfo, ¿hacia dónde? Métete por el edificio, a la izquierda. Estos Shadows están locos. Mercenarios, Johnny. Malditos aspirantes. Parece tranquilo. Toma todo lo necesario para que... Todo bien. Conseguiré una posición de ventaja para una cubierta ofensiva. El resto espera en mi señal. ¡Tenemos piso! ¡Vamos, vaqueros! ¡Entendido! ¡En camino! ¡Tenemos que despejar el patio para cruzar! ¡Ya me ha cubierto! ¡Avamos de lado! ¡Se acercan más con escudos! ¡Tenemos granada! ¡Vámonos, cariño! ¡Neutralizados! Neutralizados. Cuidado, habrá más ubicados cerca de la entrada de las celdas. ¡Alechandro, tenía razón! ¡Tenemos que acabar con el enemigo! ¡Nos van a perseguir! ¡Bien pensado, Rodolfo! ¡Avacen, hay un campo que podemos usar para flanquear! ¡Tenemos que trepar ese muro! ¿Y ese ruido? ¡Fuerte y claro, Price! ¡Vamos para allá! ¿Quién es? Un amigo. Ya hasta me cae bien. ¡Vamos! ¡Vaqueros, vayan al muro entre las torres! ¡Ya! Atención, hay cuerdas desplegadas. Úsenlas para subir. Entendido. Despejado por ahora, pero vienen los Shadows. Eso seguro. ¡Targento MacDavy! Qué bueno verte, Capitán. ¡Ghost! Garrick. Price. ¿Cómo lo supieron? Laswell. No fue tan simple como eso. Laswell sólida como una roca. Coronel Vargas, te presento al Capitán Price y al Sargento Garrick. Gracias por la ayuda. ¿Vienen enemigos? Gas, Soul, Ghost. Encárguense de vigilar. ¡Ahora! ¡Veis! ¡Veis! Vehículos del camino. ¡Sus! De vehículo 10, la botan. ¡Decúnalo! Vehículo descorrido. ¡Urgan! ¡Que se cancha arriba por la cuerda! ¡Vamos a iniciar la cuerda! ¡Copiado! ¡Cerra el maquillaje! ¡Un segundo! ¡Dale, cara a la derecha! ¡Dale, cara! ¡Mira esto! ¡Tengo unas granadas! ¡Hay armas en la torre! ¡Dale, es un buen uso! ¡Vienen más vehículos! ¡Al frente! ¡Fuego de contención! ¡Los aliados están estragando! ¡En cuanto suban, los volgamos! ¡En cuanto suban, los voladores de la patotea! ¡Másenlo! ¡Añade, corredores! ¡Buen efecto! ¡Vamos! ¡Avancen rápido mientras está despejado! ¡Esto es para partir, coronel! ¡Entendido! ¡A la mierda! ¡Salgamos de aquí, hermanos! ¡Dos! ¡Dos! ¡Gas! ¡Abajo del muro! ¡Nos retiramos! ¡Por la cuerda! ¡Ya nos vamos! ¡Esos dos son nuestros! ¡Listo! ¡Rodolfo! ¡Toma el camión en el que vinimos! ¡Recibido! ¡Vaqueros, síganme! ¡Rudy, nos vemos en la casa! ¡Así será, coronel! ¡Buena suerte! ¡Capitán, sígueme! ¡Obiado! ¡Gas, conduce! ¡Soy en eso! ¡Dos! ¡Dos! ¡Nos toca! ¡Súban! ¡Arrancadás! Shepard nos vendió Envió a Graves y a su Shadow a matarnos y capturar a los vaqueros ¿Sabemos por qué? ¿Lasgo el indagó? ¿Qué descubrió? ¿La verdad?